Seguimos en banda, estamos con este usito y como siempre con Sabrina Kukuliansky, a quien recibimos gustosos. Hoy entre libros, estamos comiendo a través de palabras y de imágenes. A través de los ojos también. Claro. Qué barro. ¿Cómo andas, Sabri? Muy bien, muy bien. Hoy traje todas las novedades en materia... Qué rico todo lo que trajiste. Qué rico todo, sí. La verdad que, así como la gastronomía tiene auge desde los restaurantes, en lo que es libros y propuestas para leer, es cada vez más grande y como recién nos asombrábamos mirando cada una de las producciones que tienen, sea por las fotos, sea por el tipo de impresión, por la elección de la mirada que hacen de cada cosa, ¿no? Sí, o de las cosas que se pueden contar a través de la comida. Yo, por ejemplo, le estaba sacando a Sabrina este que se llama Bocaditos en Palabras de Graciela Udero que no tiene por ahí las imágenes de los otros, pero es un libro hermoso donde te cuenta la historia de la humanidad a través de la comida. Además está re lindo escrito. Graciela escribió otro que se llama Gastronomía Ancó, que es de hace dos años más o menos, que es muy interesante porque es la historia de cada plato y los nombres de algunas cosas también, pero con una investigación muy profunda, con un tema hasta semiológico y con mucha antropología del tema como para descubrir que... Yo estaba leyendo que en la Edad Media había tantos problemas con la hambruna que ahí se inventó el pecado de la gula, para evitar que la gente coma de más. Claro. O sea que la gula no era perteneciente a... No era un pecado hasta que empezaron los grandes hambrunas, claro. Claro, ella lo que propone en este libro es desmitificar o encontrar de dónde vienen, digamos, los grandes conceptos que atraviesan la gastronomía, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas trajiste? Bueno, trajimos de todo. Por ejemplo, Jamie Oliver, que es el cocinero inglés, este que ganó, Felicitas Rossi, una argentina, un concurso, que se fue a cocinar con él allá. Ah, cierto, sí, sí. Este es uno que salió y se llama Comfort Food, miren lo que es la edición. Y él lo que hace, él tiene libros para cocinar recetas caseras, libros para comer con amigos. Acá lo que hace es elegir sus recetas preferidas de todo el mundo y las cocina. Y las propone y dice, bueno, estos son los platos que a mí más me gustan. A piacheres, sí, a su criterio. Y habla de Comfort Food, que es como esta cocina casera, esta cocina para hacer y compartir entre amigos, que no tiene que ver con el fast food, sino con la cuestión más slow food. Ah, perfecto. Vamos a sentarnos a comer. La cocina casera, en familia, con amigos. Acá va también, además de ese, hay dos versiones nuevas de estos libros que él hace, que es Jamie y amigos, ensaladas y tapas. ¿Jamie se llama este hombre? Jamie Oliver. Jamie, Jamie Oliver. Es el mismo ese, es el mismo, y estos son los formatos que generalmente él usa. Y estos se consiguen acá en las librerías, son más baratos, naturalmente que este es carísimo. Claro. Acá es bien fácil para replicar las recetas. Y es un tipo que, es un cocinero que es muy conciso para poner las recetas. Porque muchas veces lo que pasa es que se van en fotos, se van en cosas y cuando tenés que hacer la receta... Es imposible. Claro. O se olvidó algún ingrediente o no se fijó demasiado bien o bueno. Pero acá, la verdad que sale bien y seguís las, digamos, es como muy didáctico. Lo pueden seguir en los canales de YouTube. El tipo la rompe... ¿Tiene el canal de YouTube? Sí, tiene canal de YouTube de comida, canal de YouTube de bebidas, canal de YouTube de tragos. Eso te iba a decir la... Tiene fundaciones, es como... La cocina se amplía para todos los detalles. Hay libros ya sobre el té. Ella es Victoria Abisonio. Otro sobre, bueno, sobre vinos. Claro, ella lo que hizo en este libro. Sobre postres, todo. Sobre cada detalle, ¿no? Victoria en este libro, que ya es la alquimia del té, habla del origen, todo, pero además de la alquimia habla de los blends. ¿No? De que el blend es como mezclas distintos ingredientes para lograr una unidad que resalte todo lo otro. Es como hablábamos recién, decían los chicos, bueno, a mí me encanta el romero, decía Tato, para cocinar. Bueno, está buenísimo el romero, mientras que vos sepas que lo combinás con algo donde ni el romero tape la carne, ni la carne tape las especias, ni el vino, donde todo sume... Los sabores no compitan, que no compitan. Donde se logre algo que insufle, digamos, todo lo mejor de cada uno. Ahora, qué increíble cómo está clarísimo en los libros que tienen fotos, cómo las fotos también te abren el apetito y son arte. O sea, mirá esta calamar, dice, y ves la foto y te dan ganas de comerte. Comer calamar. Todo, pero cada foto, cada parte de... Bueno, por eso dicen que los cinco sentidos, ¿no? Ah, ese es el de... Pero cómo entra directamente al... y qué buenos fotógrafos que hacen que... Bueno, otro que tenemos acá que acaba, acaba de salir en este... hace dos días, es el nuevo de Malman. Ese es caro, ¿cuánto vale ese libro? Y este libro debe estar por lo menos 400 y pico de pesos. Ah, a ver. Ay, porque tiene... No, ojo, que debe haber una edición de tapadura que debe ser más cara. Claro. Que por lo menos así habían hecho los anteriores. Siete fuegos, siete cocinas. Sí, sí. Y ahora en este, Francis, lo que hace es llevar más esta cosa mega a cocciones más grandes. Piernas de cordero, parrilladas, todo como mucho más este... No sé si ahí se ve. A ver, enganchate alguno ahí, por ejemplo. Bueno, es el liviano. Está justo liviano, pero lo voy a mirar así para acá. Que patas de cordero, cosas de pasados grandes. Claro, como muchas más cocciones. Donde ya... El pescado, pero entero, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde necesitas estos paisajes que él nos muestra también, ¿no? Ah, qué turro, pero yo ahí también cocino rico. O feo, pero no te importa. Claro. ¿Qué te importa lo que está? Entonces, acá está, por ejemplo... Recién vimos esa que estaba cocinando con el mar detrás. Acá está haciendo el pollo entero también, ¿no? En una parrilla al aire libre. Qué personaje, ¿no? El hombre este con su sombrero siempre. Malman es el que uno dice, bueno, esto es en Nueva York. Por ejemplo, se puso a cocinar en la... En el mercado, ¿no? No, en la calle, en Nueva York. A mí me hace acordar un poco a, ¿cómo se llamaba? El gato Duma. El gato Duma, ¿no? El gato Duma, sí, sí, sí. Esa cosa histriónica. A ver, Francis es uno de los pioneros en esto de la gastronomía. La mayoría de los cocineros que hoy están... Martitei y todos los que vean... Los que están en la tele, sí. Los que fueron discípulos de él, digamos. En una cosa donde él da clases en una cocina que tenía su restaurante en Palermo. Gros, todos pasaron por la caja de él. Son los inventores de toda esta movida. Sin academicismos, ¿no? Aunque Francis es el tipo más culto y que más leyó de todo. Y es un tipo que le interesa lo que es la música, la poesía. Digamos, es una persona súper interesante para charlar. Y que hoy decidió que él lo que hace es ya no quiere cocinar esta cosa. Hago la papa, la rostizo de un lado del otro, la carne, pero a él solo le sale. Es así, porque uno dice, ah, ¿qué hace? La quema a un lado de la quema... No, flaco, a ver. A él es el único que le sale así, ¿no? Bueno, acá está la guía de Sabrina. Hay que ir, que traje varios ejemplares, tres ejemplares para sortear entre ustedes, amigos que nos están escuchando y viendo. Así que escríbanos a Facebook y pueden llevarse un libro. Y me está faltando... Y cerremos con este, con este. Sí, el de Pietro. Por favor, el... Pietro... El de Pietro ya lo vino Pietro, sí. Perfecto. Eso está buenísimo. Ese Pietro vino Pietro. Y contame algo nuevo, el café. Este es... El de Pietro igual, les aviso que yo lo tengo y lo estuve mirando. ¿Este sí, sí, te lo llevaste? Sí, me lo poné yo. Y está bueno. Bueno, rico, ¿no? Rico. Ya le robé una. Una receta. Este es el café, pero en otra visión, que es lo que es la lectura del café, la borra, todo lo que tiene que ver con la cosa más esotérica del café. Bueno, ahora intenté hacer la pregunta de otra manera. ¿Vos creés en eso? Ahí está mejor. Es creer o reventar, que hay brujas las hay y puede ser divertido. Hay gente que ve estrellas. Hay gente que ve la borra del café. La verdad es que esta Laura Georglian lo hace de una manera bastante científica, entre comillas, donde va explicando cada paso y por qué. Pero sí, ahí está. Y esto, por favor, si tienen que hacer un regalo maravilloso, ¿no? Estos libros no se caen, ¿no? No, ahí está. Y acá vas abriendo y tenés todas las especias que están acá, con los recetarios, los libros. Hay uno de especias y otro de hierbas. Son ediciones de catapulta, divinas como siempre lo que hace la gente de catapulta. Sabri, nos tenemos que ir a una pausa. Vamos, vamos. Muy lindo todo. Muy rico. Y muy rico. Y muy rico. Una pausa y seguimos en mandal. Gracias. Gracias.